Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo vas tú con Jesús? ¿Cómo vas tú con el Evangelio? ¿Te estás alimentando cada vez más de la palabra? Bueno, es muy importante mis queridos hermanos. Hay personas que nos dicen que se ponen muy alegres cuando llega una palabra que les sube el ánimo, que les ayuda en los momentos más difíciles y así es. El Evangelio tiene ese poder. A veces los Evangelios nos parecen como que ya lo hemos escuchado, pero cada Evangelio tiene un mensaje especial, porque ese es como el amor que le ha puesto Jesús. La dosis, para que lo entendamos muchas veces, tiene un insignificado de poder grandísimo. El Evangelio de hoy es tomado de Marcos 8, 34 en adelante. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, le salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Magnífico Evangelio. A veces decimos nosotros, ¿cuál es el Evangelio que más me gusta? Todos, todos, porque todos tienen un mensaje que va directo a cada uno de nosotros. Tiene su mensajito especial y por debajo, mis queridos hermanos, como que nos da a nosotros cierta forma para que reflexionemos y para que tengamos una visión grande de lo que quiere Jesús. Bueno, la primera parte de este Evangelio dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiere salvar la vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Cargar la cruz, cargar la cruz. Yo cargo mi cruz, mis queridos hermanos, pero es distinto. Cargar la cruz significa no tener miedo nosotros a decir que somos hijos de Dios. Cada vez que yo tengo una cruz, le estoy diciendo a Jesús, cuenta conmigo. Soy de ti, Señor, te pertenezco a ti. Tú eres mi guía. Tú eres el número uno de mi vida. Contigo, Jesús, iré a donde tú quieras que yo vayas. Haré lo que quieras. Contigo me protegeré. Contigo estaré. Ese es el significado de llevar una cruz. La cruz también es llevar el Evangelio con responsabilidad a todas las naciones. Es salir a las periferias, salir a los lugares, llegar a las personas que más lo necesitan. Es la cruz que nos va a costar. Es la cruz donde nos van a echar zancadilla, donde nos van a criticar, donde se van a burlar de nosotros. Pero vale la pena, claro que sí, al final. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿Y qué podrá dar a uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Empecemos desde ahora, mis queridos hermanos. Jesús cargó la cruz por cada uno de nosotros de una forma dura. La nuestra es muy fácil. Qué bueno que todos los cristianos nos sintiéramos orgullosos de esa cruz, de ese símbolo. Ese símbolo que es sanador, ese símbolo que es liberador. Pero podemos, mis queridos hermanos, así que jóvenes a cargar esa cruz sin miedo. Recordémosle al mundo entero, anunciamos que nosotros somos hijos de verdaderamente donde nació la vida, en la cruz. Recuerda, mis queridos hermanos, alza la mano, sube la mano, arriba las manos, que ahí vienen las bendiciones. Arriba las manos cargando a la cruz de Cristo porque es el signo de nuestra salvación y de victoria. Recuerden que Dios me lo bendiga a todos ustedes con la cruz donde Jesús murió, donde Jesús nos dio la vida en abundancia. Que Dios me lo bendiga, mega, mega bendiciones. Estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria.